¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué tú haces tomándote la uva mía? ¡Y mira cómo le quitan la etiqueta y todo! No pagan por promoción Pero tienes que echártela así aquí Como hago yo, en mi casita Me queda incómodo ahí Magdalena, has estado enredada Hemos estado enredados A ver, cuenta Hemos estado muy, muy Enredados Hemos estado haciendo ¿Qué hemos estado haciendo? Ven, cuenta tú Dale, habla No tengas pena No caballero, estuvimos con lo de Kate Corral Llevando las donaciones Estuvimos allá la semana pasada No, la semana antes pasada La semana pasada estuvimos bien complicados Con los perritos Volver a ir y no pudimos ir El viernes que Que fuimos Bueno, fueron a llevar comida cocinada Y eso estuvo súper espectacular Gracias a todos los que lo hicieron posible Muchísimas gracias No pudimos ir De momento ya todo planificado Yo con el día pedido En el trabajo y todo El mediodía Pero no No pudimos ir Demasiado complicada la cuestión Y entonces Pero Por favor El productor de nosotros No se perca Todos estos detalles Antes de comenzar Imagínate Tú estás fuera Fuera del training Pues nada caballero Bueno Primero que todo A todos los que nos han escrito Diciendo No van a hacer Si lo vamos a hacer Lo que estamos enredados Disculpanos Oye Estamos con Instagram Estamos en Instagram Ay caballero Estoy creciendo Estamos Creciendo tanto en Instagram Estoy Si en Instagram Porque tú tienes el mismo tamaño Están feliz por eso Si el tuyo también está del mismo tamaño Desde Desde que te conocí Eso no ha tenido avance Y eso que te conocí En pleno esplendor Que todavía el crecimiento tuyo Supuestamente No estaba completado Porque yo si sabía Que iba a ser de este tamaño Pero el tuyo me dijiste No si mi papá Cuando esa edad Era de este tamaño Lo tenía de este tamaño Y después Que si grande Que si no se quema Está bueno ya Vamos a punto En Instagram Vamos a punto Te pone nervioso Estos temitas En Instagram Estamos a full Bastante Bastante Bastantes Nuevos seguidores Que nos han llegado Así que Gracias a todos Si quieren Pasen por allá Candela y Pica Pica Igual que por TikTok Y por Facebook Ahora estamos dándole duro A Facebook Estamos full en todas las plataformas Vamos 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 duro para Facebook Todo el mundo A seguirnos en Facebook También Así que nada Pero bueno Vamos a romper ya rápido Vamos a romper rápido Con esto Vamos a romper ya Esto Vamos directo Como el dermatólogo ¿Qué fue? Ya hace unos días Porque hace unos días No es de hoy Ni de ayer Ni de antier Hace unos días Lo que le bajaron A Pique Fue Lo que le bajaron A Pique Fue El día que tú me dejes Yo voy a llamar a Shakira Para que me componga Una canción Y te la voy A cantar Estilo reggaetón Ranchera Me da lo mismo Como la haga Te la voy a cantar Lo que le bajó Primero con el temita Como se llama El primer temita Que bien actúa Algo eso Ahí más o menos Ta 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 Si Ese fue el precalentamiento Que le dio Le dijo Te estoy calentando Lo que viene ahora Es la bomba Lo que te voy a meter Es alcohol De bodega Bueno Lo que le bajó Las redes Explotaron Con la canción La canción Está bonita La canción Está muy buena El video Espectacular El video Está fuera Tengo solamente Una pequeña cosa Para el video Que yo lo hubiese hecho De esta forma Porque soy yo Y lo hubiese hecho Así Y ni él Por muy famoso Que sea Ni nadie Me iba a dejar Destruida Yo Los que vieron El video Vieron que ella Se le acercó Con el pecho Anduvo con todo Su corazón Por todos lados El corazón Para el piso Pisoteándolo Para aquí Para allá Y al final Va y lo meten En una caja Del banco Ya Para que nadie más Se lo toque Pues no Porque me quedé Como rota Yo sencillamente No, no, no Simple y en la mente Lo que yo entiendo Es Que ya no lo vamos a ver Entregar Exacto Una caja fuerte Este no lo Este no lo Pero ese no es el punto Porque el que venga atrás No tiene culpa De lo que tú pasaste Tal vez es alguien bueno Yo además Le estás demostrando Que usted sigue destruida No Shakira Yo hubiese hecho Un pequeño detalle Me viro Como te reíste Tú con la llave Me río Y al final Voy Lo abro Y me lo engancho De nuevo Porque ni tú Ni nadie Me vas a tener a mí Con el corazón roto Para que tú sepas Tu viste Tu momento Lo destruiste Pero yo estoy de pie Y si no estabas de pie Todavía Pues tenías que demostrar Que estabas de pie Era lo que yo hubiese hecho Yo hubiese mirado Me lo hubiese reído En la cara Para que tú pensaras Papito bello De que yo lo iba a dejar Ahí pudriéndose Y yo iba a andar Por el mundo Así desarmada Sin querer entregárselo A nadie No Que usted no es el único Automáticamente Me río Viro para atrás Abro Y me lo engancho En el mismo hueco Eso es lo que yo hubiese hecho Díganme ustedes Que hubiesen hecho Yo 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 lo vi bien No Yo lo vi espectacular Espectacular Hablando En ese tema Que todos sabemos Que Piqué O estaba Alegadamente Supuestamente No, no Nada alegadamente Que ya está muy formalito Con la tipa No, pero que Que le pegó los tarros A ella Con la muchacha Ah, alegadamente No, no, no Estás igual que la gente Por ahí en la red Que dice que esa canción No fue para él No, esa canción Fue un disparo para él Por favor Fue un disparo directo Y lo mejor que hizo Le está haciendo Tronco de billete a eso No, si billete Voy a sufrir Pero voy a producir billete Sí Mira, hablando de sufrimiento Para mí Ya esto es una especulación mía Ok Entonces Lo que yo pienso Para mí Las lágrimas de ella Fueron de verdad Sí, puede ser que hayan sido verdad Porque uno como mujer Se lo siente Ustedes aguantan más Ustedes aguantan más Y ustedes para expresarlo Tienen que hacer Que coge una borrachera de esa Ustedes y llamen por teléfono Y se dan los atacados Después una borrachera Que eso no lo voy a Esperar No creo que tú Vais a coger una borrachera Yo no tomo Lo peor que puede pasar En la vida es Pero Darle un teléfono A un borracho Y si es hombre peor Nosotros hacemos papelazos Sí Pero ustedes en ese momento Es como su tiempo desahoga No, no, no Porque ahí ya se libera Sí, sí Si ahí te fuiste Se pierde todo No eres tú So No No sé Yo pienso que sí Porque nosotros ya te digo Nos lo sentimos bien adentro Lo sufrimos por nosotros Lo sufrimos por nuestros hijos Lo sufrimos por la familia Por las amistades Por el que dirán más que nada En el nivel que ellos están también En esa parte Ustedes son más débiles Sí Nosotros No, no, no No creo que seamos más débiles Yo pienso que nosotros O lo expresan más Lo expresamos más Y demostramos Que lo cogemos más a pecho Que ustedes Y más a ustedes Si andan en un carrito nuevo Ya dándole acelerona Ustedes se olvidan de todo Hasta de los hijos Se le van de la cabeza No necesariamente Se le van Sí, a la mayoría se le van Bueno, mira Hablando Hablando Que es la pregunta Que traigo hoy Y Espero que ustedes comenten Y digan A ver En este caso Que hubo una ruptura ¿Quién tiene la culpa? Aparte de la monotonía Aparte de la monotonía ¿Quién tiene la culpa? ¿Chakira? ¿Piqué? ¿O Juanita? No sé cómo se llama la muchacha No, no, no Pero es que Pero es que nadie le puso un cuchillo A él para buscarse a Juanita Juanita no tiene culpa de esto Esas Esas que aparecen ahí De Florentina Esas pobres Si se les da bien Mira, se les dio Perfecto No creo que ella tenga culpa Aunque Yo soy de las que pienso Que si tú sabes Que ese ganado Tiene Dueño No congracias con el ganado Yo creo Yo creo Yo creo Ok Que no Si Si esa mujer De la única forma Que no puede congraciar Con el ganado Es que ese ganado Como en este caso Hay hijos por el medio Si es una pareja Un ejemplo Que no haya hijos por el medio Y ella se mete Y está con el tipo Yo no veo ningún problema Ay, estoy pensando como hombre Espérate No Cuando hay hijos por el medio Si yo fuese una mujer No me meto en ninguna relación ¿Me entiendes? No solo de hijos Es que a uno no le gusta Que le hagan eso Porque a ella No le gustaría Que ahora viniera alguien Y que se le metiera en el medio Pero eso puede suceder Pero bueno Tengo entendido que Shakira No fue muy limpia tampoco Cuando estuvo con Piqué Piqué estaba ahí Con alguien ahí Alegadamente Alegadamente Estaba con alguien ahí Y Shakira hizo así Cuando el mundial Y le dijo Toma lo tuyo Si nada más Shakira Nos hace así Que no creo Porque esto no lo ve nadie Si nos hace así Ya Shakira es amiga mía Mi hijo Bueno Es amiga mía De quien es la culpa Porque en las redes sociales Se especula y se dice Pero si yo hablo contigo Pero si yo hablo contigo Y tú realmente Estás apreciando la relación Que tenemos Sientes lo mismo Que yo siento O sientes algo Sencillamente tú tratas De solucionar eso Entonces tú Claro Hay problemas que aunque uno Los diga Mira esto Lo otro Trata de solucionarlo No hay manera Porque hay cosas Que no están al alcance ¿Verdad? Y no se pueden solucionar ¿Tú crees que no haya sido La monotonía? No yo Yo creo que no No fue la monotonía Yo pienso más que nada Que tuvo que haber sido La Tal vez tampoco fue La falta de comunicación Déjame decir Tal vez ella comunicó Y él no No actuó de receptor Bueno Él actuó bien Supuestamente ella dice Que él actuaba bien Él no lo Bueno Él no lo No le quiso dar interés Tal vez a eso Porque ya no tenía Interés sobre ella Porque es que ¿Qué monotonía Van a tener dos personas Que pueden hacer Lo que quieran Te equivocas Te equivocas Sí la pueden tener Claro Pero Permiso Dale mi amor Te equivocas Esas personas Esos matrimonios No todos Pero muchos De esos matrimonios Como Todos los que se han acabado Al final se dan cuenta Que lo que vivían Era una afición Esa gente Esa gente no tienen vida Esa gente no pueden salir Esa gente no pueden hacer Nada Lo que para nosotros Es una bobería Que es ir a un mercado A comprar Ellos ni ellos Ellos no lo pueden hacer Pero tienen otra manera De divertirse Y tienen que buscar opciones No hay muchas cosas No hay muchas cosas Que no pueden hacer ellos Bueno entonces Nunca podrán Tener una relación Y si es Fíjate si es así Fíjate si es así Que casi todas Esas relaciones Que se acaban Entre famosos Si se acaban Por alguien Es alguien Que no está En el ojo público Bueno entonces Los famosos Por favor Un consejito Que les vamos a dar Traten de no A juntarse entre ustedes Porque definitivamente Esa mezcla no da Exacto Eso yo pienso Que es buena opción Shakira Pero ahora lo que voy es esto Si quieres Me puedes escribir Por el privado Si por favor Escríbale Para que te lo lleves Escríbale Para que te lo lleves Porque ya yo No te aguanto más El que es la comunicación Si me puedes darle El simbumbazo Ese que te dieron a ti Dámelo a mí Tú mámelo en corazón Tú mámelo a mí No importa Pero lo que voy es Ahora Entonces él Porque está Con alguien Que no es del Del medio Que no es alguien Público Ahora Él si tiene Las libertades De poder salir Y hacer lo que quiera Y hacer cosas diferentes No Si al final Él está limitado igual No Más que nada Deberían de entenderse Cuando están limitados De las dos partes Por las mismas razones Y tratar de buscar Solución sobre eso Hay miles de lugares Que usted puede pagarse Unas vacaciones Estando al nivel Que están ellos Sencillamente Con una privacidad Absoluta Y disfrutar usted Con quien a usted Le dé la gana Y como le dé la gana Yo creo que Eso no lo podemos hacer Personas Normales y comunes Que dependemos De un salario básico Como nosotros Se nos hace Demasiado difícil Además Que quien carambola Va a querer interrumpir Las vacaciones de nosotros Pero bueno Ellos pueden Lo que pasa es Que vuelvo y caigo Si no ponen los dos El interés También Acuérdate de esto también Son carreras Totalmente diferentes Uno por un lado Si pero ella había puesto En pausa Lo de ella Por él Ella le demostró Muchísimo Ella le demostró Muchísimo Porque yo Te digo Yo no lo hubiese hecho Yo no hubiese puesto En pausa No es justo Que ninguno Ninguno de los dos No es por Nacerme más que nada No Tenían que haber Buscado la manera De los dos Tal vez ella no lo hizo Ni tan siquiera Por él También lo hizo Más que nada Por los hijos Y mantener ese rol De familia Ella era la más abierta También Acuérdate que Piqué Tiene contrato No es como ella Que puede decir Sí claro Definitivamente Pero él ahora Se cagó en el contrato Y se le olvidó Todas esas cosas Y para la calle Vamos a darle Piénselo más Y mira Hablando de ya Suerte con Piqué Y con Shakira Hablando de eso Mira lo único Que te voy a decir Es que no te vas a hacer gracioso Porque a mí el corazón Me lo podrás desbaratar Pero automáticamente Yo no voy para el banco Yo voy a amar a un ex O a alguien Que yo tenga en mente Y le voy a decir Aquí está Cuídame unos días A ver cómo esto resuelvo Y cómo esto funciona Para seguir andando No te vas a hacer loquito A ver Vamos a hacer Para mañana ya Para salir de eso Mira Hablando de matrimonio Y hablando de toda esta serie De cosas Tú te imaginas Que una mujer De 70 años Ajá Con 54 años De matrimonio ¿Con uno de cuánto? No A los 70 años Tuvo su primer bebé No te creo A eso no lo he escuchado A los 70 años De ella Ven para todos Los que quieren Y cumpliendo 54 años De matrimonio Tiene su primer bebé Ven para que Todas las que quieren Ves Que si se puede No hay edad Para tener bebé Hoy mismo me escribió Una seguidora por Instagram Hoy mismo me escribió Una seguidora Que lleva unos cuantos años De casada Y lleva 6 años Buscando Un bebé Y que recién Dijiste que me iba a mandar Me imagino que le haya puesto Todo Todo el empeño Yo lo que espero No quiero Ven que siempre se puede No quiero ser duro Pero ¿Qué? Tiene 70 años Esperemos que no Hay personas que duran 80 90 Mira la reina Isabel Pero que dure 100 años Bueno Que dure 100 Que a 100 casi no llega nadie Bueno Imagínate tú Hay circunstancias Que a veces Sin tener esa edad Suceden Y hay que seguir la vida Una vez más se comprueba De que no importa la edad Yo tengo la esperanza Que para cuando tenga Muchísimo Pero si te daño No Yo no puedo Se da con eso El estrés tuyo Con eso No El que te vas a amar El es tú Porque ya te dije El otro día Que tú vas a ser Un viejito Al lado mío Activo Muy activo Vas a lavar Vas a limpiar Vas a cocinar Vas a estar pendiente De los perros Vas a estar pendiente De todo De esa edad Vas a ser un viejito Muy activo Y también Si a esa edad Me da por parir Ya como para ponerle La tapa al pomo Vas a cambiar el papel Y para los que no Estén muy preocupados Por niños Que no tengan niños Y hay personas Que no les gusta Tener niños Hay una buena noticia Esta noticia me gusta Porque me trae Me trae Viejos recuerdos Esto fue Esto fue una etapa Que Que vivimos nosotros Con el hijo De nosotros grandes No la pudimos vivir Con Matthew Para las personas Que no viven aquí En los Estados Unidos Y no conozcan En la tienda Había una tienda Que se llamaba Toy Zero Oh si Y ahí Era típico En navidad Cumpleaños Si pero cuando Matthew Existía Toy Zero Si no creo Claro Tu no te acuerdas Que fuimos a Toy Zero Y que le compramos El El Nintendo 10 De las manos Bueno verdad que si Ok Conclusión Esa tienda Esa tienda cerró Esa tienda Creo que quebró Pero para buena noticia Empieza De nuevo Abre sus puertas En Macy Si He visto todos los anuncios En Macy O sea que mira Mira Toy Zero Mira Macy No se porque Macy Se también está quebrando No se que tiempo Cuando viene a ver Están haciendo una función Una fusión Y mas ahora Que viene Crisma Que viene Crisma Yo pienso que sea Por la etapa De Crisma Como las tiendas Esta como Como se llama La que abren Para Halloween Hay tiendas Que abren Pero tu crees que se vaya Macy No Toy Zero Después de ahí Es que Macy Se va a ir Para mi Macy Va a cerrar La mayoría De sus locales De sus locales Macy Se va a quedar Online Como Como está Amazon Como está Eh Walmart 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 se va a quedar Por los problemas Productos que vende Walmart se va a quedar Y Walmart está con tiendas Asociadas También el delivery De Walmart Está haciendo espectacular Delivery de Walmart Está haciendo bien rápido Aunque Compré Un yale Para la puerta Y me cancelaron La orden Porque la compañía Que lo compré Porque es un vendedor Asociado No hizo el shipping Tengo que comprar Otro yale Para la puerta Porque el problema Es que con ese yale Yo controlo Quien entra Quien sale Cierro Tranco Y así Ningún animal Que yo tengo aquí En la casa Suelto Durante el día En lo que yo estoy Trabajando Va a poder salir Sin yo saber Que está saliendo Porque el ring Que tengo en la puerta Me está dando Unos pequeños Desperfectos Que ya he ajustado Pero bueno Quiero ir al seguro Quiero ir al seguro Y entonces Tengo que comprar El yale Tú sabes Me parece Es que necesito Seguridad Necesito seguridad De que todo lo de mi casa Este Que nadie entre Que nadie salga Solo tengo que comprar Ese yale Anoten que no soy Eta Pero bueno Nada Una invención Y yo creo que va a ser Para las personas Que vivió esa etapa Va a ser algo bonito Si va a ser algo Algo bonito Aunque ya la mayoría De la gente Está acostumbrada A comprar en Amazon Y esas cosas Y Amazon Tiene muchas opciones No Amazon Tiene demasiadas opciones Miren hoy fui A Walmart A buscar algo Para Christmas Algo así Estrica Como que Como que no lo necesito Pero lo quiero Algo así Y al final Caballero Las cosas están caras Las cosas están caritas Viré el spa De así Y yo misma Me puse el stop Y dije No Fui a Virlo No encontré En Virlo No están tan caras Hay cositas caras No están tan caras Y lo que me Lo que me da cosa Con Virlo Es que yo sé Que de aquí a 15 20 días 30 días Las cosas van a hacer Y le baja el precio Entonces Como que me da cosa Pagarlo ahora ¿Ves? Pero en general En general Veo las cosas Un poquito caras Veo las cosas Un poquito caras Y como que me dio cositas Y dije No, no voy a gastar nada Y él feliz Estabas feliz Estaba loco Por irse a la tienda Ya que me estresa Salir con él a las tiendas Por eso te digo No, ella me dice a mí Vamos a la tienda No, vete tú ¿Para qué voy yo? Pero Estabas feliz Porque Compré solamente Una cosa Y adivina cuánto me costó ¿Cómo te costó? Un pesco 64 kilos 64 centavos Un cubito De recoger los caramelos A la uña Para el niño Para nadie Es sorpresa Los tiempos Que estamos viviendo Sí, está muy duro todo Está Recientemente No me acuerdo El estado Ahora que fue Lo del caso Del tirador En una escuela Por cierto En la escuela Habían Cuatro policías Pero no estoy hablando De policías De eso Mishi Mis niñas Cuatro Policías Que por poco A mí me entra Ahí un ataque Aunque sea No soy asmática Yo estaba loca Porque me dieron Un ataque de armas Yo lo pensé Así Cien veces Y dije Voy a pedir Un delivery De comida De cangrejo Para ver Si me entra A mí Un ataque De alergia A ver Cuál De los cuatro Me atiende Estaban Esos policías Bueno Productos Ya tenerte Con los policías Miren como cambia el tema Ya tenerte No, no Es que yo vengo A dar una noticia Y tú brincas Para policías Productos Bueno Porque me da Productos Esas cositas A como está Este mundo ¿Qué decías? Como está este mundo De qué Rompe récord Eran rompe récord Rompe récord El medicamento Melatonin ¿La melatonina? La melatonina 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 Rompe récord En ventas Todo el mundo quiere dormir Todo el mundo quiere relajarse Todo el mundo quiere Así desestresarse Pero usted sabe Eso a mí no me hace nada No, porque si te tomas Una dosis pequeña Cuando él te estás tomando Una dosis Yo que tomo un vanadre Y con eso resuelvo Sí, pero bueno Bueno Este medicamento Que no sé cosas Es que caballero Hay estrés En la calle Está Hay que ver nada más Cómo la gente maneja Está Que dicen Que el incremento De venta Ha sido Catastrófico Y lo que más Lo que me gusta a mí De la noticia No es Que han subido Las ventas Del medicamento El consumo de medicamento Es que la noticia Dice Que ha subido tanto Que están investigando El por qué Ha subido tanto Las ventas Y yo digo Caballero Es un demócrata Lo que están preguntando No sé Pero coño No me digas ¿Por qué tú crees Que ha subido Cuando vas al mercado A comprar un cartón De huevo Que yo compraba En cuatro pesos y pico Y ahora me cuesta Se ha dado una conectar Con el huevo Bueno, la última vez Que vive el huevo Costaba 12 pesos y pico Y de eso hace tres meses No, pues mañana estoy Subastando los huevos Cuando viene a ver Saca un dinerito Y los pongo en Amazon No, Ebay Ebay es quien te da Para poner la subasta Mañana en Ebay Porque si un cartón Bueno, nada más te digo Y entonces vas a decir Vas a preguntar ¿Por qué están consumiendo más? Tienen que consumirlo Porque la economía Está en malas condiciones Porque el ser humano En vez de generarse Se ha ido degenerando Ay sí, por Dios Y es una locura Es una locura La gente está mal Lo que está pasando La gente está muy mal No tienen un respeto No hay una educación Tú abres las puertas De los mercados Y entran como Juana Por su casa Enigracia te dicen ¿Qué les puedo decir? Están muy mal Y es entendible Pero señores No pierdan Lo poco que les pueda quedar De educación No pierdan Esa sencillez Todo el mundo El que te está aguantando La puerta Como usted Que está entrando Tienen problemas Tienen necesidades Tienen la cabeza Así Llenas de problemas Y de necesidades Y yo no tengo Por qué ser el tanque De basura suyo Ni de nadie Para que usted Venga a descargarse Con uno Con mal humor Con malas formas No hay necesidad Porque al final Yo no lo hago Con nadie Los otros días Yo le abrí la puerta A una muchacha Y le abro la puerta Para que ella salga Nada Como si Le dije Como que tú eras el portero No es que ni eso Ni eso Ni siendo el portero Yo le digo Porque cuando me hacen eso Yo le digo De nada Si tú tienes la manía esa De por año De nada Porque por lo menos Para ver si se dan cuenta Y eso sí No es obligado No me quede mirando Si es verdad Lo que era bueno Para haberlo empujado Para adentro De la tienda De nuevo Y haberle cerrado La puerta No, no, no No, no Imagínate tú Horrible Ay, Dios mío Pero Es lo que toca Esta noticia Esta noticia Me gustó mucho También te gustó Debo que te gustar Muchas cosas Esta noticia Me gustó Porque Esta idea Está buena Cuando a ti te hablan De playas Que van a limpiar Las playas ¿Qué tú piensas? Ay, yo no sé Cuando a mí me hablan De playas Pienso en Cancún Yo pienso en Dominicana Yo pienso que me vas a llevar Con Sol Trave Que tiene tremenda promoción Para San Given Y va a sacar Tremenda promoción Para fin de año Yo pienso que tú vas a hacer así Y vas a llamar a esa gente Y me vas a sacar De este contorno de estrés Donde la gente No te dice ni gracias Pero no estamos hablando De lo que tú quieras hacer Yo te estoy diciendo Que cuando a ti te dicen Van a limpiar la playa La arena ¿En qué tú piensas? Bueno, yo pienso Que van a pasar Las excavadoras esas Que recogen toda la basura ¿Eh? Y En las costas Vasca Ajá Se están dedicando A limpiar la playa Adivina con qué La misma gente Con burro ¿Con los burros? Con los burros Hay que verlo Que yo estuve a cargo De una mula El sábado Que hubo un evento En una escuela Súper espectacular Para Una mula O una burra No era una mula No era una burra No Porque yo no soy burra Y yo sé que la burra No existe Era una mula Bueno pero Hubo debate Claro hubo debate Pero yo sabía Que No era como Estaban diciendo Que era Es un donkey Es una burra No era una burra Y se lo especificé Bueno Espectacular El evento Súper espectacular Los niños gozaron Yo estaba a cargo De esa mula Les voy a contar Lo de la mula La mula Se dejaba tocar Y todo Y que los niños Se montaran Arriba de ella Pero la mula No le gustaba Caminar con los niños Arriba No era tan burra La mula ¿Ok? No era tan burra La mula Entonces Le quería comer Y quería comer Lierbita Y sacaba Mira Mordía la raíz del árbol Donde estaba Amarradita Entonces Yo cogía Arrancaba la hierbita Se la daba A los niños En la mano Ay que experiencia Tan linda Y los niños Se la daban a ella Y ella la hacía Si con las mismas Y le cogía La hierbita Sin morderla Ni nada Y se la comía Los niños Aquellos Le encantaban Disfrute tanto eso Me llené de mula Era De arriba abajo Tuve que ir A lavarme las manos Dos o tres veces Pero como disfrutaron eso Porque aquí Como que los niños No ven esas cosas Muchos decían Es un caballo Entonces yo le decía No es una mula Entonces ahora explícale Era más fácil decirle Realmente que era un donkey Que era un burro Porque darle esa explicación A un niño Era muy difícil Yo recuerdo cuando Lo disfrutaron muchísimo Y si había un pony Que si podían montar Cuando yo estaba en Cuba Cuando yo estaba en Cuba La gorda La gorda fue allá Haciendo chamaquita Te explica quién es la gorda La gorda es Una prima mía Y fue de aquí De Miami Fue para Cuba Un muchacho Y la vamos a pasar Para la playa Para marear la gorda Y estaba un Ganado Las vacas Y decía Mira la vaca Y le daba una alegría Cuando había una vaca Y en eso Tremenda alegría Tremenda cosa Con el lío de las vacas Y aparece un toro Y le digo Gorda Y eso que es Ese es macho Dice Eso es un vaco Y le digo Aquello Nosotros nos pegamos De la risa Y ahí es donde te das cuenta De que los chamacos Aquí no se crían No saben No, no, no No saben De nada de animales Miren Mi primo Aquí Yo tengo un primo Que nació aquí Y va de visita a Cuba Y cuando va de visita a Cuba Se encarnó en una lagartija Aquello para él Fue morirse Con la lagartija Y andaba con su lagartija Para arriba y para abajo Y la lagartija Para arriba y para abajo Mateo también Y bueno Conclusión del hecho Sí, pero el cuento De la lagartija Mateo Lo voy a hacer ahora Mi primo Se van Y cuando están En el aeropuerto Que están pasándolo Por el chequeo Del aeropuerto Se había llevado Escondido La lagartija Y entonces Lo pararon Chiquitico Y bueno Tuvo que por supuesto Dejarle a la lagartija Pero aquello fue Un espectáculo Con la lagartija En el aeropuerto Y Mateo El niño de nosotros Chiquitico Con ¿Cuántos años? Dos años creo No, tres años Por ahí tenía Tres años Va para Cuba conmigo Y mi hermana Le coge una lagartija Porque mi hermana Es la responsable De todas estas cosas Con la lagartija ¿Ok? Le echo la culpa a ella Total Porque ella fue la que Casó la lagartija Del primo mío Y la lagartija De Mateo La lagartija Que estaban Estilo Cuba La amarran Con una matica Y le dan Comido y todo Ella comió todo Entonces Mateo Con la lagartija Estaba tan chiquito Porecito Él andaba con la lagartija Para arriba y abajo Y sin querer Él pisa la lagartija Y ya saben Lo que pasó Lamentablemente Se murió la lagartija Y se le salieron Las tripitas Por el lado Cuando él vio eso Tan chiquito Agarrado de una matica Que es como un gajito De esto así Que lo amarran Dice Mira Se hizo caca Fue para el baño La metió En la taza Del baño En el agua Y la subía Y la bajaba así Y de pronto Descarga Él mismo La taza Y cuando la descarga La lagartija Se iba Por la taza Y él lanzaba 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 Y al final No se le fue Y la logró Sacar Dice Se hizo caca Y se durmió Claro La lagartija Estaba La pobre Y mi mamá En Cuba Tenía una toalla De adorno En el baño Pero caballero Tener en Cuba Una toalla De adorno En el baño Es algo Que casi nadie Tiene Pero mi mamá Es muy quisquillosa Yo la había llevado Un juego de toalla De aquí para eso Y Mateo Coge la toalla Para secar La lagartija Mi mamá Jamás Lo había regañado A él Y le dice Mira Tú juega con lo que tú quieras Ok Pero no esté cogiendo Esa toalla Para sacar Esa lagartija Muerta Cuando le dijo así Él se atacó Muerta Abuela Y entonces Mi hermana Mi hermana Le dice No, no, no Está durmiendo Está durmiendo Vamos a ponerla Dormir con la lagartija Mi hermana La desapareció Le casó otra Que sí sobrevivió Y la lagartija Y la lagartija Sobrevivió De la lagartijón así Ya él no preguntó Más por ella La verdad Pero eso fue muy cómico Vamos a hacer el cierre Con esto Esta otra noticia Que No me parece triste Porque muere Una persona Pero bueno La noticia es Que muere El hombre Más sucio Del mundo Pero Adivina Qué tiempo Estuvo sin bañarse Ay, qué tiempo Hija ¿Tiene un cálculo? 60 años 60 años ¡Alabado! 60 años Ay, se lo juro Que yo no había visto Esta noticia 60 años Pero calculé Y dije Estuvo sin bañarse Se llama Amado Hay que jugar En 60 Que nos vamos a sacarle A loto Asegura Que si se bañaba Que si se bañaba Se podía enfermar 60 años 60 años Sin bañarse La costra Que tenía Sí, pero no se murió De eso No, chica No, no estamos hablando De eso Pero que la costra La costra no mata a nadie Y la churre Pero habrá tenido Tantas churras Sí Vamos a poner la foto Para que la gente Lo vea La foto te va a salir Aquí arriba Déjame verla Pero Sí, sí Está sucio Ay, es sucio Y mira Sucio Parece que Está como que Es de barro Ay, sí Se parece una montaña De esa Cuando le da mucho sol Y se craquea Que tú sientes La tierra craqueada Bueno Con esa noticia Nos despedimos Porque nosotros también Para no llegar A los 60 años Tenemos que bañarnos Sí, caballero Porque son Las nueve y media De la noche Y nosotros estamos Haciendo aquí Este podcast Que no he tenido Ni pies ni cabeza Pero es lo que hacemos Normalmente nosotros Muchas gracias A todos los que nos acompañan Gracias por el apoyo Me vas a hacer espumita Con el jaboncito tuyo Gracias por suscribirse A nuestro canal Me vas a recrear con tu esponja Si les gustó Si les gustó el contenido Denle un like No me responde Share Y comenta Para nada Vayan para Instagram Que Instagram está bueno Instagram está caliente Instagram Porque ahora la da Por sacar unos espejuelos ahí Y cada vez que yo encuentro Un muñeco Que se parece al espejuelo Tienen que ir a reírse Con eso Eso es envidia tuya Además vayan para Instagram Para los highlights Permiso Para los highlights Que fuimos invitados Que nos hablamos de eso Al evento De otra ola Al party de Halloween Super espectacular Super agradecida Por la invitación De hecho Primera vez Que vamos a una fiesta De Halloween Si Nunca nosotros Nosotros no somos de cerebral eso Y nunca habíamos oído nada Super espectacular Si quieren ver como Lucy Vayan para Instagram Está en los highlights Super espectacular Comida Muchísimo El show Espectacular Todo el mundo Bien vestido Elegante Era un tema de ángel Todo el mundo con alas Super espectacular No quedó super super bueno El puerco del chef Ramoncito Estaba para morirse Claro que el chef Ramoncito Lo pesqué Lo pesqué Y está en las historias Para que le guste él Vayan a ver Lo que él estaba Atrás de la carne cruda Atrás de la carne cruda Estaba dando tremenda cintura Atrás de la carne cruda Para después calentar el horno Y ponerla a cocinar Gracias Otavola Pero la mujer le puso un stop ¿Sí? Ah, ese suelo Y le puso el stop Le digo No papi Aquí usted no camina así Vamos Apaga el fuego Y usted no cocina hoy Gracias Otavola Gracias por la invitación Gracias de verdad Super espectacular Todo El traje del Super Gracias a todos los vendors Que estuvieron ahí Que hicieron posible también La alimentación de nosotros Sí Ay, el de los tragos Por favor Los tragos no pararon Esa gente de los tragos No pararon Miami croqueta Miami croqueta Espectacular Me encantan las croquetas De ahí Super Todo Todo La playita Restaurante Muy rico también Playita Griego Todo estuvo Super 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 Bueno Así que nada Caber Nos despedimos Los queremos un montón Nos vemos en la próxima Gracias Gracias Bye